Hola mi gente bella, miren como yo ya llegué de viaje y obviamente en el viaje no podía poner este obsequio que yo le traigo para Eli, para su bebito, viene completo, casi que completo creo yo diría yo Ese es para Baby Junior, no para Eli Por eso dije, para Eli, para el bebito Ay, andamos cansadas porque venimos corriendo y estamos cansadas aquí en la habitación Pero yo creo a mi que con la cabecita pequeñita que tiene, ¿tú crees que este gorro le va a dar? No, tengo que lejorar hasta los cuatro meses que tenga Bebé, oye mira, ve, esto le da hasta los seis meses ¿Sí? Sí, aquí dice seis meses Bueno, este fue el obsequio que yo le vengo trayendo a ella, pero yo le voy a poner así con todo, diga mami que ella lo abra abajo Claro, con todo, póngale ahí ¿Y tú? ¿De dónde se le está? Ah, de acá se salió este A ver, ya Este es un conjuntito para mi bebé Y bueno, antes nosotras nos escapamos y nos fuimos a comprar esta Esta fundita de regalo de aquí Espero que le guste la Eli Yo se lo obsequio con mucho cariño, con mucho amor y aquí está mi cómplice Aquí está mi cómplice Siempre unas madres tienen ese cómplice las hijas Vamos a sacarle el precio porque si no la Eli va a decir ¿O baratito? No, mami Esta es una tela de algodón Creo que es algodón y poliéster Pero aquí mira, dice la marca y viene anotado toda la marca y todo Si en todos lados viene la marca de la que es el ternito este Bueno, lo vamos a guardar Ya sé que Baby Junio no está aquí Pero igual esta ropita hay que lavarla Entonces por eso yo ya se lo voy a entregar Yo creo que ahí está Ya pronto va a venir Sí o no? Esperemos que para esta semana o la próxima ya se quede en la casa Ay, pero tremenda fundota Pero el color me gusta Y dice solo para ti Solo para Baby Junio Solo para Baby Junio Y con corona Y con, es que eres mi príncipe, eres mi rey hermoso Como no encontramos una grapadora, nosotras aquí Lo que hacemos es, este, andamos improvisando Aquí en adelante salimos Y vamos a hacer unas compras Yo digo Baby, voy a aprovechar para llevar una fundita Porque no traje desde allá del coca una fundita Porque obviamente se iba a maltratar en la maleta Eso sí Y eso ustedes saben que cuando una mujer viaja Por poco y no mete hasta la vajilla en la maleta Otra de la casa metida en la maleta Otra de la cocina entera ahí metida en la maleta Si yo pudiera metiera todito en la maleta Aquí va mi camarógrafa A mi mujer va en la heli Eso que estoy viendo Hay que estar grabando Ella va toda pirona ahí viéndome toda vista Voy acá y po Esperemos que la heli está ocupadita Se nos ha escondido en el trono Entonces, ya que salga Le vamos a dar el mega obsequio Esperemos un ratito Y tú sí que te ríes, mami Bueno, ya la heli ya salió del trono Vamos a entregarle lo que es nuestro obsequio Oye, ¿qué hablas diciendo? Ella está más ocupadita Mira, ñaña, ella que te hace Ah, en el baño Ajá, en el barabellón Ay, ya Ay, no me aprietes No me aprietes que estoy aquí así Ya sabes cómo es eso Mira, en el barabellón Ay, hasta le pusiste perfume Le pusiste recién ahorita, ¿verdad? Ay, yo estaba muy emocionada Y cuando lo compré me sentí así como cae Que yo iba a ser lo normal A ver, ¿y qué dice aquí? ¿Por qué no soy bilingüe? Solo para ti Para mí Es para mí, para mí Para el barabellón Claro, la madre ya no le trae nada No, es solo para ti Yu significa tú Es solo para tú Para ti Pero es que es para mi rey Pues no te das cuenta que tiene una corona de mi rey Claro, pero es que es solo para el bebé, ¿verdad? Es que ahorita ya es la prioridad A ver Vamos a sentar Que como recién salí del trono Como dice la Johanna Que eso es también un proceso muy doloroso Ay, es que Con una cesárea Salí del trono Ay, una cosa horrible Un dolor feísimo Ahí me entenderán las que tienen cesárea O sea, yo nunca me imaginé Tener cesárea Tener una cesárea Y entender a las personas que me decían No, es que la cesárea es horrible Es que yo como de parto normal Yo decía Mira, aquí está mi cómplice Es que no teníamos Pero grapadora Le dije Mami, vamos cogiendo esta cinta Y lo pusimos Y quedó bien La cinta doble Fua Ahí nosotras improvisamos Uy, qué cosita A ver A ver, ella ya lo vio A ver cómo estaba colocado Ay, pero mi hijito solo con esto ya Ya está tapado Pero eso dice para seis meses Mira eso Aquí le entran los dos pies Aquí le entra en las dos manos juntitas Mira esto Le queda ahí Le tapa en la cara Le tapa en toda la cabeza Mi baby junior Le tapa el cuerpo hasta la pierna A ver, queda como falda Y peor que decían Que ellos vueltas se arrullan Como si estuvieran en el vientre Uy, no llega hasta acá Mentira Oh, está muy lindo ¿Y si le sientes la textura? Bueno, es verdad Esto hay que esperar A que él engorde con la leche Y crezca Es que yo pensé Que hasta pequeño Le iba a quedar Cuando lo compré Verás Ay, cállate Que yo que le compré Ropa grandota A él pensando Que él iba a ser ya grande Y todo Bueno, sí nació gordito Pero se ha enflaquecido Por lo que está ahí Ay, gracias Te iba a decir Como siempre te digo Pero ¿Qué cargaba en la mano, Eli? No sé ¿Qué le hiciste? Una pepa de arroz ¿Qué le hiciste? ¿Te imaginas si hubiera sido otra cosa? ¿Qué le hiciste, oye? ¿Qué le pusiste? La mano acá atrás Toma, Enrique Me duele todavía Bueno, yo espero que a los dos Le haya gustado mi obsequio Está muy bonito Está muy, muy lindo Gracias, ñaña No me apretes mucho Gracias, está muy bonito Solo hay que esperar a que le quede Y está muy lindo Esperemos que sí sea pronto, ¿no? Bueno, amigos Esto ha sido todo por hoy Espero le haya gustado Está muy lindo El obsequio que mami Que yo le di a mi Que mi mami Que mi mami fue mi cómplice Para darle O sea, no te rías Que te toco más de contigo A mi baby junior Tienes que decir El obsequio que le traje Bueno Esperemos que Baby junior Se lo pueda poner pronto Sí, eso sí Se lo va a poner pronto Solamente que, bueno Uno Yo digo que cuando él tenga Unos tres meses Ahí se lo puede poner No Al mes ya se le puede poner Una vez que ellos crecen Y ya sale baby junior Y él solamente va a estar Lacteando Cada rato Y viene mi princesa Venga, mi amor Ella está engreidota Con la tía Sí Dígale, chau, amigos Chau, chau Chau, chau Chau, chau